Bueno chicos, al final me perdonaron, o sea, me refiero, admitieron ellos el error, prácticamente tuvimos el error las dos partes, yo por hacer esa contrademanda que no tendría que haber hecho porque ahora tengo que esperar 10 días a que se quite la contrademanda del vídeo, ¿no? Pero eso, me quitaron los dos vídeos, las restricciones, pero el de los contrademanda, mi teoría es esta, creo que como ya está la reclamación para que lo quiten, yo creo que dicen, vamos a esperar 10 días y ya se quitan las restricciones y todos contentos, ellos dijeron que hablaban con YouTube, que se habían equivocado, que era una confusión, Y todo eso, yo creo que hay que esperar 10 días a que se quite la esa y luego ya todos contentos o tal, si en esos 10 días de repente me cierran el canal, pues ya sabéis, ¿por qué no? Porque la cagué de forma hardcore, o sea, no debería haber tocado eso y tal, pero yo deduzco que esos dos vídeos me lo han quitado por el simple hecho, Que lo pueden quitar fácilmente y ese, como está en modo de revisión, que tal, de esos 10 días, pues entonces dicen, oye, ¿qué tal? Pues repito, nos hemos equivocado a las dos partes, a lo mejor la persona que la ha reclamado, a lo mejor tiene alguien que ha tocado algo que no tenía que haber tocado Y nos hemos equivocado y nos hemos equivocado y nos hemos equivocado, ¿entiendes? De decir, alegas tú que este vídeo es mío y, ¿entiendes? Porque a lo mejor esa persona, a lo mejor ha tocado, tal, 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 que puede pasar Que puedes tocar algo por accidente y luego te arrepientes y tal pero repito yo ese vídeo lo hice 2.0 con tal yo hago todos los vídeos 2.0 porque pues surgí estos problemas que esa persona puede decir, oye que esto es mío no tuyo, entonces es mejor hacer las dos cosas 2.0 o con una marca de agua o con algo que indique que es tuyo ¿entiendes? yo en mi caso ese pues yo cogí puse mi cámara puse la página de socialplay y tal sale mi logo el nombre de mi canal y todo eso si pierde el canal es una falta de revisión o algo por el estilo pero repito yo yo no voy a tocar nada no voy a tocar nada está todavía pendiente de revisión ese vídeo debe ser que a lo mejor le ha llegado algo a él pues a esa empresa ¿no? de que alega que ese vídeo es tuyo y decir oye que tres reclamaciones habrán visto en mi canal de diferentes tipos y habrá dicho oye que os habéis equivocado y tal y ese vídeo a lo mejor dicen vale no se puede quitar esperamos 10 días y luego ya se restablece todo eso pero eso pero al final han pedido perdón cualquier otra persona hubiera dicho no hubiera dicho nada pero han dicho perdón por haberte causado estos problemas de decir oye que sí que sí que sí y tal pero eso que yo espero que se quede eso en un mini susto de decir oye que lo que quitamos el este y ya está y la próxima vez que me suceda lo mismo lo que tengo que hacer es pasar o sea decir no toco nada y me quedo quietecito ya está pero eso yo tengo un canal secundario por si me cierran este así que eso que yo espero que se quede ahí y ya está un mini susto y esto sirve como experiencia para otros canales sucede esto si alegáis que el vídeo es tuyo y pues eso no que si si sabes tú que sale algo de una cadena de televisión o sale algo un anuncio o algo por el estilo en tal cosa que lo hayáis pagado vosotros a ver por cinco segundos de anuncio no te van a decir nada porque te puede salir estás reaccionando un vídeo y te sale el anuncio ¿no? pero por ejemplo si exclamáis que por ejemplo enseñas un directo de por ejemplo de Ibai de Mario o cualquier otra persona os podéis meter en problemas con Dini Mario o Ibai o tal por sus agencias ¿no? pero eso pero si es algo personal tuyo tal pero no toquéis nada esto sirve como experiencia y a mí me puede haber cerrado el canal o lo mismo ¿entiendes? que no pueda crearme más canales si hubiera sido más hardcore porque puede ser solo le cerramos el canal o que no se pueda crear más canales de YouTube ¿entiendes? pero repito todos los vídeos hacen alguna marca de agua algo identificativo vuestro pones la cámara 2.0 por si alguien pues tira el canal o algo por el estilo un directo un vídeo pero eso no no reclaméis nada repito obviamente si no podéis hacer directos o no podéis hacer vídeos subirlos al canal lo veo lógico pero si no tenéis esos problemas si no tenéis esos problemas no hagáis nada porque a mí me podrían haber cerrado el canal o lo mismo estoy en proceso que me cierren el canal por tocar algo que no tendría que haber tocado ¿entiendes? pero eso me han pedido perdón acepto la disculpa todos nos podemos equivocar ellos se han equivocado y yo me he equivocado entonces las dos partes se han equivocado uno en solicitar un vídeo y yo en reclamar la reclamación entonces las dos partes nos hemos equivocado en eso entonces ellos se han reclamar un vídeo donde aparece mi cara mi logo todo y yo así que chicos y espero que no me lo cierren por favor yo solo subo vídeos de contenido mío y ya está no me interesa subir un contenido de un youtuber famoso para crecer porque ¿para qué? o sea el que va a venir va a ser el fanbase de ese youtuber no va a ser un fanbase creado por mí por ejemplo DJ Recuerdo imagínate DJ Recuerdos son fans de DJ Mario no son fans de decir que alguien haya creado X cosa pero eso por ejemplo yo tengo fans de alguien que me ha descubierto en TikTok alguien que me ha descubierto en Twitch pero eso no tengo fans de algo de haber enseñado algo de una cadena de televisión de un youtuber o algo por el estilo así que nos vemos chicos espero que todo esto acabe bien y repito esto es mi hipótesis van a esperar a que se termine los 10 días y que todo quede en nada yo espero pero tal estoy cagado porque si me cierran el canal lo mismo no me puedo crear más o lo mismo me quedo en este yo que a lo mejor me cierran en este o no me puedo crear más porque a lo mejor la IP tal yo creía que era esto como TikTok en TikTok tú cuando reclamas un vídeo pues dices vale te ponemos un strike y ya está pero eso yo pensaba que era algo así que si te tiran el vídeo no pasa nada ¿no? luego puede estar ¿no? crearte otra cuenta pero lo mismo ni me puedo creer una cuenta más YouTube es más hardcore que TikTok aunque tenga más fans más fans en TikTok gente se ha más visto en TikTok pero YouTube puede decir oye que te rastrea la IP en TikTok tiene varios dispositivos también ¿no? pero eso en TikTok puede decir ¿para qué? le quitamos la cuenta y se crea otra es lo que interesa a TikTok pero YouTube es como más más serio tal y ese tipo de cosas pero repito yo yo acepto las disculpas que me hayan tenido tal los dos nos hemos equivocado y yo sé solicitar algo y yo en hacer esa contran notificación ¿no? pero eso yo acepto las disculpas y ya está o sea si me cierran el canal es por culpa mía por cagarla y tal repito no sé que me repito como un taladro pero es que para que esto a la gente le entre en la cabeza no toquéis nada en 90 días se te va eso si alguien te tira un vídeo 90 días se te quita ya está no toquéis nada porque yo pensaba que si 90 días no no hacer nada pues entiendes te tiramos el canal yo creía eso por el susto y ya está así que chicos nos vemos adiós chau